Las empresas nacionales regresan paulatinamente a sus actividades bajo condiciones sanitarias que están siendo avaladas por los alcaldes y las autoridades locales. El balance de más de una semana de apertura indica que 18.000 firmas hacen fila para comenzar a producir. El gobierno presentó los últimos datos sobre la reactivación económica de sectores como la construcción y la manufactura que esperan salir pronto de la cuarentena mediante rigurosos planes de disciplina sanitaria. Recogiendo lo que podrían ser 19 departamentos del país en donde se concentra el 80% de la industria colombiana encontramos ya más o menos unas 18.000 empresas que han solicitado autorización y validación de sus protocolos y en este momento podemos decir que hay 5.500 empresas que ya tienen validados sus protocolos, ya arrancaron o están en proceso de inicio. Sumando a las de construcción, estamos hablando de más de 12.000 empresas en Colombia que están ya generando empleo. Con 57 cámaras de comercio se han creado mecanismos para mirar la puesta en funcionamiento de industrias y negocios en poblaciones donde no hay coronavirus. Arrancamos una mesa de trabajo con los alcaldes y gobernadores de los municipios no COVID, los que no tienen casos de coronavirus. Con ellos nos reunimos con la ministra del Interior, con la consejería de las regiones. También hemos venido trabajando con los gremios de la producción para desarrollar conjuntamente protocolos de bioseguridad. En la construcción han vuelto a operar mil obras donde ahora trabajan 100.000 personas y la meta es que en menos de un mes se integren otras mil para elevar a medio millón los puestos de trabajo en vías de recuperación. Y el parte hoy es que ya tenemos no solo 124, sino 128 municipios distribuidos en 22 departamentos donde ya está operativa la actividad edificadora. Hay que decir que en estos 128 municipios se concentra el 90% del PIB de edificaciones. El ministro de Salud confirmó la adquisición de unos 2.817 equipos de respiradores por valor de 229.000 millones de pesos. Esperan ampliar la capacidad a 8.000 ventiladores.